Mientras continúan los bombardeos en Siria, miles de ciudadanos de este país dieron la bienvenida en Damasco al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, quien arribó a Siria para reunirse con el presidente Bashar al-Assad en medio de las revueltas populares del país. La agencia de noticias rusa RIA informó que Sergey Lavrov comenzó la conversación expresando el deseo de Moscú, en que los pueblos árabes vivan en paz, y añadió que confía en que Assad es consciente de su responsabilidad en ello. La visita de Lavrov se produjo día después de que los aliados de Siria, Rusia y China vetaran una resolución propuesta por los gobiernos occidentales y la Liga Árabe entre las Naciones Unidas, la cual condenaba la represión del régimen de Assad y solicitaba la transferencia del poder al vicepresidente. Por su parte, las fuerzas del régimen sirio continuaron los asaltos con tanques y ametralladoras en la ciudad de Holmes, en un intento por recuperar los distritos rebeldes.